La vida y la muerte La del guardarropa del tablao del lacio Un falso gitano ex bufón de palacio Al cahuete noble que al oír los tiros Recogió las capas y se pegó el piro Se acabó el jaleo y el racionamiento Le lleno el bolsillo y monto en ese invento En donde el palmo Lloro cantando Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manojito de escarcha Mil veces le pide Y mil veces que nones De compartir sueño Cama y macarrones Le dice burlona Le dice burlona Carita serrana Como hacer buen vino De una cepa enana Y curro se muerde los labios Y calla Pues no hizo la mil y por no dar Batalla Y quien calla otorga Como dice el dicho El curro se muere El curro se muere Por ese mal bicho Ay quien fue ese abrigo Pa' andar contigo Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manojito de escarcha Buscando el olvido Se dio a la bebida Al mus Las quinielas Y en horas perdidas Se leyó enterito Adol Marcial La fuente Por no ir tras su paso Como un penitente Y una noche Mientras palmeaba Farrucas Se escapó Mercedes Con un curapupas De clínica propia Y rolls de contrabando Y entre palma y palmo El curro fue palmando Entre cancares Por soleares Ay mi amor Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manojito de escarcha Y un manojito de escarcha Quizá fue la pena O la falta hierro El caso es que un lunes Nos tocó Nos tocó ir de entierro Pésames y flores Y dos lagrimitas Que soltó la patro Al cerrar la cajita A mano derecha Según se va al cielo Verán el tablado Que montó Frascuelo Donde cada noche Pa' las buenas almas El currillo El palmo Sigue dando palmas Y canta sus males Por celestiales Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manojito de escarcha Gracias